Saludos gente RD, nos encontramos aquí en Caribbean Cinema de Dalton Center donde hoy se estrena la película Atravesando el Fogdan. Aquí hoy se encuentra un grupo de personalidades que vino a ver la película siempre cuidando la bioseguridad y todas las normas que impone el COVID-19. Vamos a conversar brevemente con su director y con los protagonistas de esta película. Es una película inspiradora que busca contar una historia que deje un legado a todo el que pueda verla. Es una película cristiana y según nos cuentan tiene que es la primera de una serie de producciones que va a ser la casita film que es quien aúpa esta película a través de la ley de cine. Así que vamos a dejarle con todo el contenido de este reportaje que hemos preparado para ustedes gente RD y en cine teatro RD. Así que ya ustedes saben, David Ruiz con ustedes. ¿Cómo se siente al estrenar hoy esta película? La verdad, David, es que me siento muy feliz. La película la filmamos en septiembre del 2019 y tenía un estreno previsto para Semana Santa, pero por razones que todo el mundo conocemos de la del coronavirus, pues tuvimos que pasarla y pues gracias al Señor nos tocó ahora en Navidad en un tiempo de familia, en un tiempo donde la donde esperamos que dentro de lo posible la familia pueda venir y compartir la película. Este protagonismo, ¿te esperaba hacer durante este año un protagonista? La verdad que no, fue un privilegio. Alan Nadal, el director, me pidió que fuera a ver si para el casting y que hiciera un par de audiciones, entonces nada, le gustó como actuaba y la verdad que fue un privilegio. Bueno, para nosotros hoy es un día de regocijo, ¿no? Porque estamos alabando a Dios con esta película, que es una película con propósito, donde se muestra como el poder de la oración y el acercamiento a Dios restaura a una familia disfuncional por el alcohol y las drogas. Yo les recomiendo a todo dominicano que vaya a verla, porque esta es una película de las que hace falta en estos tiempos. Pues mira, con el incentivo fiscal que tiene la ley de SIDA para las producciones nacionales, las producciones locales, pues nosotros hemos podido, a pesar de ser un año de cuarentena, nosotros hemos podido trabajar y filmar dos películas, dos proyectos de año. Y el año que viene, pues a raíz de que este proyecto que nosotros le llamamos Películas con Propósito, Atravesando el Jordán, que son películas cristianas, películas con un mensaje cristocéntrico, pues queremos encontrar inversionistas que se incentiven a apoyarnos en este tipo de proyectos para la ciudad. ¿Proyectos futuros? Tenemos varias películas, que no sé si te puedo decir. Tengo dos películas de producción ahora en enero y en marzo, y luego tenemos una película, como le digo, película con propósito, o sea, película face-based cristiana para finales de verano. ¿Ustedes utilizan actores no tan famosos como la mayoría de las producciones dominicanas que utilizan comediantes, gente de la televisión? Es interesantísima tu pregunta. En esta película, Atravesando el Jordán, nosotros los actores no conseguimos actores normales, sino que nosotros encontramos actores en diferentes iglesias. La protagonista es Annie Pueyo, una cantante cristiana, pero el grosso de los actores lo fuimos seleccionando en ministerios de obras de diferentes iglesias, o sea, ninguno tenía experiencia frente a la cámara. Y eso fue muy interesante para el producto final, ya que no estábamos esperando y no tenemos esas caras gastadas, sino que tenemos nuevos talentos que quisieron ser de bendición a través de este proyecto. Mi experiencia, yo he estado participando en obras de teatro en mi colegio y en mi iglesia también, y esto fue una nueva experiencia porque era una cámara enfocándome y no estaba acostumbrado, pero la verdad que a través de la experiencia me pude manejar. ¿Qué primera vez actuando? Bueno, yo vengo actuando porque estoy aquí, ¿no? Y entonces meterse de momento en el núcleo como actor, si no estás como un actor conocido, pues entonces es un poco difícil entrar. Entonces he estado participando con muestras en algunas otras películas y yo le pedí a Dios en un momento determinado que quería trabajar en una película cristiana. Para esta película, a mí me avisó alguien, una amiga, compañera de estudio de trabajo, sobre el casting que estaban haciendo para esta película cristiana. Y yo fui, hice el casting y quedé aprobado. O sea, que no fue que me llamaron específicamente, sino yo entiendo que fue un llamado de Dios prácticamente. Para que la gente sepa quién eres tú. ¿A dónde vengo? Yo vengo de un humilde... Yo vengo de Santo Domingo. Soy un humilde joven que solamente le gusta actuar y participar en películas como estas. Yo leí el guión verdaderamente que me compungí porque este papel de Roberto tiene mucho que ver con mi vida. Mucho. Yo digo que fue un papel escrito para mí. Realmente no fue incorporarme a ese papel y verdaderamente ha sido de una bendición, de un aprendizaje tremendo, porque como actor con cierto grado de protagonismo, esta es mi primera experiencia. Espectacular. El rol entre los actores fue exitoso, me llevaba muy bien y cada cual jugó bien el papel que le correspondía. Mi rol en la película es de evangelista. Invitar a las personas a que confiesen a Jesús, porque viene a arrebatar por siete años las personas que se arrepientan de sus pecados. Es más, el coronavirus, que no existía cuando hicimos la grabación, es una señal para que tomemos en cuenta la seriedad de apartarnos del pecado en este tiempo. Nada, yo lo invito a todos. Atravesando el Jordan es una película con propósito, es una película con un mensaje cristiano para toda la familia, a pesar de que estamos en momentos difíciles de cuarentena y de pandemia. Pero si pueden salir y disfrutar de la película con su familia, pues... La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de Dominicalidad.